Kelly Acuña sufrió el robo de su vivienda a fines de enero, pero la policía logró encontrar a miembros de la banda y capturarlos. Julio Chukitaype nos cuenta esta historia en el siguiente reportaje. 11 y 49 de la mañana, carretera Ramiro-Prelé. Vamos junto a la división de robos a la captura del delincuente identificado como Rebocio, uno de los sujetos que participó en el asalto a la hija del gobernador de la Libertad, César Acuña. 3, 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 4, 3, 3. ¡Es negaciones! ¡EKIτációnes! ¡ осenaciones! ¡Policía! ¡¡¡A ver la policía! ¡Corentón! ¡Corentón! ¡Está aquí, perdón! Y a todos, en los asalto. ¿Cuál es tu nombre? De pratique. Ronald Gálvez Casaverde tiene 35 años. Es rodeado por policías y fiscales que le siguieron el rastro durante más de un mes. Y es que durante más de 15 años, este sujeto se ha dedicado al robo de las residencias ubicadas en las zonas más exclusivas de Lima. La última de ellas fue en la casa de Kelly Apuña, hija del hoy gobernador de la libertad. Hay una orden judicial de allanamiento, de cerraje, de detención contra tu persona por el delito de culto agravado en Arabia de Apuña, Núñez, Caldas, Pémin, Rosalina, en el distrito de La Molina. ¿Tiene conocimiento de desecho? No, pero no sé cómo está hablando. No sabe nada. No, no sé nada. Nosotros somos locos, ¿no? La Molina, la parte de Barranco, el malecón Paul Harris, San Isidro, San Borja, pero seleccionan domicilios de gente a dinerada donde solamente van a sustraer dinero, joyas, platería, relojes, no artefactos. Para cometer este tipo de delitos distribuyen roles, tareas y tienen una logística impresionante. Y por cada hurto que cometen van a llevarse no menos de 50 mil dólares, 10 mil dólares, 200 mil dólares. Miren todos estos adornos, miren esto, de platería, todo robado, robado, sacado de las casas de diversas víctimas. Miren por acá, miren este cofre también de platería y las cajas de licores, miren. Incluso este parante que tiene inscripciones, todo absolutamente robado, de las casas que estos delincuentes saqueaban. En medio del registro, los agentes de robos, miren lo que han encontrado. Un reloj marca Omega, un reloj de una marca carísima que este delincuente había robado a una de sus víctimas. Somos personales de la inscripción de robos de Lima. Uno de sus cómplices en el robo a la casa de Kelly Acuña, Federico Huamanyauri Contreras, conocido como Cholo Huamán, cayó en Pucalpa junto a uno de los trailers, que para las autoridades se había comprado con todo lo robado en elegantes residencias limeñas. ¿Cuál es tu nombre completo? Federico Timar. ¿Me puede repetir? Ya. ¿Hanle un registro? No, 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 acá al lado, ¿usted está detenido, señor? Apoya, 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 apoya. Viejos conocidos de la policía, estos delincuentes son especialistas en robo a residencias. La casa de Kelly Acuña fue su último atraco. El asalto en el que estos delincuentes se llevaron más de 300 mil soles y diversos artículos quedó registrado en diversas cámaras de seguridad en la zona de Camacho, en La Molina Comenzamos a realizar el modus operandi, el itinerario de esta banda y pudimos observar por las calles, por donde ellos ingresaron cómo llegaron al lugar o al punto del hecho ocurrido el día 26 de enero en horas de la madrugada y se ve como escala 1 y 57 de la madrugada esta cámara de seguridad ubicada en el Girón Campanillas capta a Ronald Galvez de mascarilla Federico Huamangiauri de gorra y otro delincuente aún por identificar caminan directamente hacia esta casa de más de mil metros cuadrados que está en venta y que colinda con la residencia de Kelly Acuña al llegar utilizan la patita de gallo para trepar la elevada pared Luego tuvieron que atravesar toda la casa en venta para finalmente ingresar a robar por la parte posterior de la casa de Kelly Acuña 2 horas y 40 minutos después a las 4 y 43 de la madrugada los delincuentes vuelven a ser captados por las cámaras de seguridad el Girón Las Campanillas llevando todo lo robado se observa a Ronald Galvez o Rebocio que se lleva una computadora marca Apple y otros objetos el ladrón todavía sin identificar va tras él llevando más objetos envueltos en una sábana uno de ellos corre para ayudar a sus cómplices que bajan por la pared finalmente es captado Federico Guamangiauri quien a paso ligero se lleva un monitor de computadora solo 2 minutos después toda la banda escapa en este auto negro con logo de taxi no solamente habían agarabeado a la familia Acuña sino habían agarabeado otras familias por lo menos tendrán unos 10 a 15 robos más a residencias 1 de noviembre del año pasado es la zona de la planicia en La Molina esta residencia fue el blanco también de estos mismos delincuentes todo quedó registrado en las cámaras de seguridad aquí se ve a Ronald Galvez y Federico Guamangiauri en pleno robo recorren la casa con ayuda de linternas y van en medias para no hacer ruido son las 3 y 21 de la madrugada la familia está durmiendo plácidamente mientras estos delincuentes recorren la casa eligiendo que llevarse de pronto la cámara del bar de la residencia con sensor de movimiento capta a Ronald Galvez o Rebocio quien se percata y va decidido a taparla en medio del robo no dudaron en asesinar a las mascotas de esta familia para evitar ser sorprendidos lo que sea de agrado ellos lo van a dejar en su domicilio para escribirlo si hay alguna joya o algún reloj que sea de alto valor y les gusta a ellos van a usarlo para que lo muestren para que demuestren que tienen dinero, que usan buenas joyas ellos le llaman el botín de guerra así en el mundo delincuente le llaman el botín de guerra las ganancias logradas por sus robos le permitieron a Ronald Galvez dedicarse también a la buena vida las redes sociales de su pareja y madre de sus hijos muestran la cantidad de viajes a diversos países de Europa aquí se le ve subiendo a la torre Eiffel en París y en este otro video navegando por las aguas de Venecia porque amasan una fortuna y se dan una vida de lujo viajando al extranjero, gozando con el dinero que han obtenido de otras víctimas Ronald Galvez ya había sido detenido por la policía decenas de veces tenemos a esta banda que hemos intervenido tres veces esta es la tercera vez que mantenemos a esta banda y esperamos que esta vez ya no paren hasta un penal fue recluido en el penal del Urigancho pero solo estuvo preso desde el 13 de octubre al 31 de diciembre del 2018 salió en libertad y siguió robando los otros dos detenidos Ronald Galvez Casa Verde este es Ronald Galvez o Rebocio tres años después detenido en San Borja con su banda de robacazas su cómplice Federico Guamangiauri se compró una flota de trailers para traer madera desde la selva la policía asegura que lo hizo con la plata de los robos este delincuente también estuvo preso en el penal Ancón 1 desde abril a diciembre del 2018 pero como siempre volvió a salir para seguir robando esta semana cayó en Pucalpa y en Lima fue allanada a su casa en el distrito de Ate entre los artículos hallados en poder de este delincuente una réplica del sable del coronel Bolognesi un preciado regalo que el ejército otorga a importantes personalidades visitantes recurrentes de las dependencias policiales y los penales estos ladrones están nuevamente tras las rejas tras un minucioso trabajo de la división de robos de la DIRINCRI la dirección de inteligencia del ministerio del interior, la DIGIMIN y la fiscalía de la Molina ahora solo queda esperar para saber si en poco tiempo volverán a sus fechorías o si esta vez sí pasarán varios años tras las rejas y es que esa es la gran pregunta muchas veces vemos reportajes de bandas delincuenciales que son atrapadas y muchos de sus integrantes ya han estado presos pero terminan saliendo mucho antes de cumplir sus condenas y solo para volver a delinquir lo que esperamos es que la justicia verdaderamente sirva para sancionar y por supuesto, si fuera posible, es lo que se quiere rehabilitar a estas personas para que no regresen a las calles a seguir cometiendo los mismos crímenes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!